Celeste, el equipo del conjunto del Cruz Azul, le va a quitar un refuerzo a la América, ojos, le va a quitar un refuerzo a la América, nada más pongan mucha atención, porque el conjunto de las Águilas de la América podría quedarse precisamente con las ganas de poder negociar a uno de los futbolistas que desde hace un buen rato andan buscando y se trata precisamente de Omar Campos. Ya lo habíamos platicado hace unos días atrás, una semana posiblemente, y les habíamos mencionado que existían muchas, pero muchas posibilidades, ya que Omar Campos quiere salir del equipo de Santos Laguna, sí, tiene y quiere salir del equipo, ¿por qué? En primer lugar, porque ya se estancó, en segundo lugar, porque el conjunto de la Comarca Lagunera quiere vender futbolistas, quiere vender jugadores, saben muy bien que es el momento para poder hacerlo. Se despidieron precisamente de la Liguilla, lamentablemente no les alcanzó para poder llegar ahora sí a la fase final, y hoy el equipo del conjunto de la Comarca Lagunera pues busca vender sus refuerzos, busca vender sus jugadores, porque es importante poder hacerlo, ¿no? Ya, o sea, es necesario poder hacerlo. Por eso es que están trabajando hoy en día para poder vender a sus jugadores, ¿sí? Y Omar Campos es uno de ellos. Aquí el problema, así como lo oyen, es que el equipo del conjunto de las Águilas de la América, pues también busca comprar, pues ahora sí, a Santos, a Omar Campos. Quieren sacarlos, este, pues quieren, ahora sí, como dicen, quieren adquirir los servicios de Omar Campos en las Águilas de la América. Pretenden, quieren, tratan y van a buscarlo de una o de otra manera, van a tratar de hacerlo, porque eso es lo que pretenden hoy en día, ¿no? En realidad, pues sí, es un poco, no, digamos que es una situación que se tiene que, pues ahora sí, como dicen por ahí, arreglar, porque sí, se tienen que arreglar. El equipo de la Comarca Lagunera, pues busca y quiere vender. Y creo, brothers, creo que es bueno entender que el equipo, ahora sí, como dicen por ahí, del conjunto del Cruz Azul, pues también busca, pues ahora sí, cumplir con esa idea futbolística. Con esa, con ese compromiso, con esa idea y, pues la verdad, es muy bueno. A mí me gusta, a mí, yo siento que es lo que se tiene que hacer y, bueno, ya de lo demás, bueno, ya sabemos todas las cosas que van a suceder. Hoy creo que el equipo del conjunto del Cruz Azul va a buscar algo mejor para la siguiente campaña, para el siguiente torneo. Van a comenzar a trabajar para poder adquirir, ahora sí, sus refuerzos a todo lo que da. Y la máquina cementera, así es, brothers, la máquina cementera, así es, va a trabajar para poder hacerlo. Y se va a atravesar precisamente las necesidades que tiene el equipo, ¿sí? Hay muchas necesidades que tiene el equipo, hay muchas necesidades que tiene precisamente la institución, la institución. Entonces, los movimientos se van a comenzar a generar y, ojo, hay muchos, muchos movimientos que se van a dar. Muchos, ojo, muchos movimientos que se van a estar dando. ¿Por qué, brothers? Porque es lo que pide hoy el conjunto del Cruz Azul. Hoy los aficionados del conjunto de la máquina cementera buscan que sus equipos, o en este caso la máquina celeste, pueda cumplir con esta idea, ¿sí? Con este compromiso, con este nivel, ¿no? De adquisición. Jugadores que sean de mucha importancia para la institución del conjunto del Cruz Azul. Y Omar Campos es uno de ellos. Ahora, el precio de salida, y ahí es donde podría torcer el rabo a la puerca, como dicen por ahí, el precio de salida del jugador es demasiado alto, en primer lugar. Por eso es que hace unos seis meses, la institución del conjunto de las reglas del América andaba buscando fuerte precisamente la negociación. Buscaban y hacían el intento y trataban y trazaron un plan y proyectos y todo lo que tú quieras. Y al final de cuentas, pues no se pudo. ¿Por qué no se pudo? Pues porque el equipo del conjunto de Santos Laguna, pues estaba pidiendo una enorme cantidad de dinero. Muchísimo dinero es lo que estaba pidiendo. Muchísimo dinero estaban pidiendo. Y al final de cuentas, pues Omar Campos se quedó en el equipo de Santos Laguna. Esperando una oferta del fútbol europeo, cosa que nunca llegó. Eso es lo que sucede en el equipo. Muchas veces eso es lo que sucede. Porque no logran traer lo que quieren. Ni modo, ¿no? Al final de cuentas, eso es lo que pasa cuando no hay una estabilidad futbolística. Pero bueno, ahora, a la América le va a fallar. O sea, las águilas de la América. Las águilas de la América. Si quieren adquirir los servicios de Omar Campos, van a tener que tirar la casa por la ventana. Y pelear precisamente por él. Miren, muchos están diciendo que sí. Que ya está contratado. Que el futbolista ya está contratado para la América. Pero en la comarca lagunera todavía dicen, no es cierto. No hay absolutamente nada. Hay que esperar. Hay que esperar todavía. Las negociaciones todavía apenas se están generando. Apenas. Hay muchas cosas que se van a hablar. Entonces, hay que esperar. Vamos a ver todas las ofertas que hay sobre la mesa. Sabemos que a Alejandro Garragorri le gusta surtir la liga mexicana. Y quiere vender precisamente para eso. Esa es la finalidad del equipo de Santos Laguna. Vender ahorita todo lo que se pueda. Entre los nombres están Félix Torres. Está precisamente Mateus Doria. Si es que llega una oportunidad y una oferta. Está el tema también de Juan Bruneta. Está el tema de Harold Preciado. De Omar Campos. Entonces, todos estos futbolistas, brother. Todos estos futbolistas están prácticamente listos para poder venderlos. En este próximo mercado de piernas. En este mercado de fichajes. Están próximos a venderlos. ¿Por qué? Porque es lo que requieren. Porque es lo que se necesita. Necesitan la lana. Necesitan el billete. Necesitan ahora sí. Pues toda la lana que se pueda. Para poder cumplir con esta idea futbolística. Con esta proyección que tiene hoy en día. El conjunto. Óiganlo bien. El conjunto de. Pues ahora sí. El conjunto de las chivas. Del conjunto del Cruz Azul. Es lo que hoy requiere. ¿Sí? Entonces. Dentro de lo que cabe. Y dentro de lo que estamos viendo. Bueno. Parece ser. Que las cosas. No han salido muy bien. Que digamos. Pero. El conjunto del Cruz Azul. Va a tener que buscarle. ¿Sí? Va a tener que buscarle. Y. Se van a armar de valor. Para poder tirarle el sueño guajiro. Al equipo de. Este. Pues de las águilas del América. Creo que lo pueden hacer, brother. Yo nada más les digo eso. Yo creo que lo pueden hacer. Yo creo que lo pueden hacer. Pueden hacerlo. Pueden hacerlo. Va a ser difícil. Sí. Va a ser difícil. Va a ser complicado. Va a ser difícil. Pero. Yo siento. Que sí. Pueden hacerlo. Puede hacerlo precisamente. El equipo del Cruz Azul. Tirar la casa por la ventana. Y ahora sí. Dejar. Ahora sí. Como dice por ahí. Dejar con las ganas. A este. A las águilas del América. Puede dejarlo con las ganas. Tampoco. Termas de isolación. Lo que sólo vamos a ir. No.